Estamos con Darío Majestic, estamos en esta presentación hermosa de la Checato 150-200, la renovación después de 60 años, hemos visto todo lo que pasó. Estuviste en la reunión, Darío, contanos qué te pareció este lanzamiento. La verdad muy interesante, es el relanzamiento de una moto que en su momento hizo furor y ahora estamos de vuelta con toda esta línea vintage que pinta fuerte y bueno, la verdad, toda una línea de unidades que tienen pensado lanzar en el transcurso de este año, aprovechando la demanda que sigue creciendo de motos. A eso iba, ¿no? Hay una moto para cada necesidad. La verdad que sí, la verdad que sí. Y Sanela, la verdad, va a la vanguardia de las necesidades y bueno, una línea de modelos para cada uno, para cada necesidad, como bien vos dijiste. y creo que van por el camino acertado. ¿Es un buen momento este para hacer lanzamiento de este tipo? Es un buen momento, sí, sí, sí. Hay una demanda sostenida, la verdad, una demanda sostenida, por más que el país tiene sus altibajos, pero la demanda en cuanto a este tipo de unidades sigue creciendo y creo que sí. ¿Tienen puntos de venta? Tenemos varios puntos de venta. ¿Dónde están? Nuestra casa central está en Morón, acá en el Gran Buenos Aires. Dame la dirección, por favor. Estamos en Avenida Rivadavia, Avenida Rivadavia y San Martín. Porque ya hay cola, ¿eh? Ya me dijeron que había cola. Muchachos, esperen. No, no, los esperamos, los esperamos. ¿Y otros más? ¿Otros locales? Tenemos en La Ferrer, en Castillo, también en el interior. Así que, bueno, tenemos una amplia gama de locales también para ofrecer. Entonces esperamos a toda la gente de Morón, que ya están haciendo cola, seguramente, para que él pueda, para que Darío pueda decirle lo que él vio y vivió en este lugar tan hermoso, con Mario Limón, con estas motos y con toda una época que acá el rey nos está mirando y tenemos que agradecer. Gracias, Darío, por esto. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos. Seguramente que estamos ahí y le hacemos comentarios también.